Música Que volviste otra vez Dime a qué volviste Que estás buscando de mí Si sabes que ya perdiste Cuando te vuelves de aquí Juraste no volver Y después Ahora regresas a mí De orgullo donde perdiste Yo no te quiero, me olvides No te quiero Y ya dejé de amar Y no te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Adiós amor Y no eres Ahí Música 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 Cuando me busqué la chiqueta, juraste no volverme Tu orgullo donde perdí No te quiero ver, ya te quiero amar Y no te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, adiós amor Y no regreses No te quiero ver, ya te quiero amar Y no te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, adiós amor Y no regreses No te quiero ver, ya te quiero ver Para Cristian Muy bueno, mi amigo Cristian Y salí Así, así Y está sonando con Atomía Por las seis Por las seis Por las seis Y arriba Y arriba La cerveza para arriba Eso La cerveza para arriba Eso Y arriba Y arriba Ah Y arriba Por las seis Y arriba Y arriba Y arriba ¡Vuelve hacia arriba! ¡Y la palma, la palma, la palma! ¡Vuelve hacia arriba! ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Bien! 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 Escúchame por favor Si dicen que en el amor Es lo más bonito que han tenido en la vida ¡Bien! 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 Que te creía cuando me decías amor Asesina Mataste mi corazón de verdad Es tu vida Por eso ya no quiero creer más en el amor Porque ese tonto Porque el tonto pude ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga, garrito! 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 ¡Vamos a bailar la canción Asesina! ¡Que lo bailen! ¡Que lo gocen! ¡Y ahora los flamantes de nuestro futuro ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Y ahora, hasta abajo! ¡Más abajo! ¡Tone para abajo! ¡Ay, carajo! ¡Ey, amigo! ¡Y un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! Escúcheme por favor, si dicen que en el amor es lo más bonito que ha tenido en la vida A mí me han destrozado, muchas veces me han asimado Me han dejado solidez y vacío en la vida, muchas veces he llorado, muchas veces me he suplicado ¡Ay, qué rojo! A veces me he llorado ¡Ay, no! ¡Asesina! Mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor ¡Asesina! Mataste mi corazón, no quedaste un olvido Por eso ya no quiero creer, más en el amor No, 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 no Por eso ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Si todo lo que he hecho de nada A ti nada te importaba ¡Ay! Para Grecia ¡Sí, no! ¡Asesina! Mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué rojo! Mataste mi corazón, mataste mi corazón, mataste mi corazón Por eso ya no quiero creer, más en el amor Porque es el tonto, 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 tonto ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué rojo! ¿Cómo dice Chile? ¡Es el tonto! Pues el tonto pincho ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué rojo! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Para Grecia! ¡Para Marisa! ¡Uy! ¡Los futuros flamantes de Pozo! ¡Mierda rico! ¡Y hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Dale mar abajo! ¡Ay, carajo! ¡Oye, los gritos! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Ay, carajo! ¡Y una puertecita se exorbe! ¡Una puertecita se exorbe! ¡Mierda rico! ¡Mierda rico! ¡Mierda rico! ¡Mierda rico! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Es! ¡Una chila, señoría! ¡Ese fue! ¡Fusión! Corazón, deja de sufrir el corazón, corazón, deja de llorar el corazón Tú mismo estás y te sientes desmanecer y dolor, poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo a ver, si domando estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me pongo que no estará, si borracho estoy, no sé qué va a pasar ¡Vájame arriba! ¡Ahhh! ¡La mano se arriba, mía! ¡Y la mano se arriba! ¡Eso! ¡Quédeme sin andar arriba! ¡Eso sí! ¡A la salida! ¡Eso! ¿Dónde está el azote? ¿Dónde? ¿Dónde está el azote? ¿Dónde? ¿Dónde está el azote? ¿Dónde? Díselo Un, dos, pasito por aquí Un, dos, pasito por allá ¿Y lo que estamos? Arriba, arriba Díselo Corazón Déjate sufrir el corazón Corazón Cerca de llorar Corazón Liste estar Si te sientes desnuecer Del dolor Poco a poco te matarán Si muy triste estoy Me pongo a beber Si domando estoy Me pongo a llorar Y si sufriendo estoy Me pongo que no estará Si borracho estoy No sé ¿Qué va a pasar? A los amigos de Capoeira Si domando estoy Me pongo a llorar Si sufriendo estoy Me pongo que no estará Si borracho estoy Y no sé qué va a pasar Ahí Y ahora Para ti Cumbia Para Cristian y Marisa Los futuros no se lo vivan Salud Y nos acabamos arriba A ver cómo lo vayas ¡Ahí! ¡Rigón! Aunque muy lejos te han desierto Siempre te recordaré ¡Ay! Y no hay la sufrida Que no se alargó ¡Ahí! Siempre me recordarás Amor, por favor No te olvides de mí Amor, amor, amor Nunca me olvides Amor, amor, amor Se me sabrón Amor, amor, amor Te necesito Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¡Eso! ¡Un, dos, pasino por aquí! ¡Un, dos, pasino por allá! ¡Qué rica mi gente linda! ¡Qué rica de salud! ¡Qué rica de salud! ¡Ahí! Alguien muy lejos te hayas ido Siempre te recordaré Y no hay destinos que no se barro Siempre me recordarás Amor, por favor No te olvides Amor, amor, amor Nunca me olvides Amor, amor, amor Se me sabrón Amor, amor, amor Te necesito Amor Amame un río A las manos ¡Vale! Tan solamente llevo tu recuerdo Bien amada que hay en el corazón Si tú supieras lo mucho que te anhelo ¿Por qué? Te extraño, me diéngo mucho Y por eso quiero que me vas a mi lado Y la mano hasta arriba Los capones son así Amor, amor, amor Nunca me olvides ¡Mijuelo! Amor, amor, amor Se me sabrón Amor, amor, amor Te necesito Así es Amor, amor, amor Amame una vez más Para la gente más alegre Con las cumbias sabrosas Y si escuchas Tiene que sonar Tiene que sonar Así, así Amor, amor, amor Y hasta abajo Más abajo De la gana abajo ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Toma! Para yo salir ¡Cero! ¡Oye, carajo! ¡Cero! ¡Cero salud! ¡La mano salida! ¡Cero! Por duro y que quiero perder Por haberte engañado No pensé en mi corazón Y cada vez en su amor ¡Oye, carajo! Ahora lloro mi vida Quiero estar junto a ti ¡Ay! Me di cuenta que la amas Que ya es todo para ti Y no le sigo ¡Bien! 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 Déjame demostrar De que no le di Yo no le haré Discúlpame ¡Bien! ¡Bien! Y deja que yo te quiera Para ser mi vida Perdóname ¡Bien! ¡Bien! Déjame demostrar De que no le di Yo no le haré Discúlpame ¡Oh! Y deja que yo te quiera Para ser mi vida ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Hola, buenas aidas! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la gente de oficio! ¡Esto de la gente de oficio! ¡Y ahora ya van! ¡Y hasta abajo! ¡Mas abajo! ¡Dene para abajo! ¡Ay carajo! ¡Pasta abajo! ¡Mas abajo! ¡Dene para abajo! ¡Ay carajo! ¡Bien! ¡Y lo tomamos bien fuerte! ¡Echo! Perdóname, te pido perdón, por haberla engañado No pensé ni qué se hacía, ¿verdad? Ay, tu amor, ahora lloro ni dejas Quiero estar junto a ti Me di cuenta que te amo, que eres todo para mí Perdóname, déjame mostrarle Y por el hecho cambiaré Discúlpame, déjame que yo te quiera Eres el día, perdóname Déjame gozar de que por el hecho cambiaré Discúlpame, déjame que yo te quiera Eres el día Perdóname Déjame gozar de que por el hecho cambiaré Discúlpame Deja que yo te quiera Eres el día Perdóname Discúlpame Deja que yo te quiera Eres el día Eres el día Cívete lleno Cívete lleno Cívete lleno Cívete lleno ¡Eso! ¡Fueba! ¡Tú, tú! ¡Facido por aquí! ¡Tú, tú! ¡Facido por allá! ¡Qué rico!